Ay, mi amor, fabulosa como siempre. Navila. Navila no, para tu información, mi amor. Fabulosa. Y más mejor que tú. Y ahora, y ese cadenón. Mira mi sombrero, mira mi cadena, mira mi look. Y más mejor que tú. Tú eres la copia, tú eres la copia, tú eres la... Mami, mira que ellas dos envidiosas, felices. Navila, y ese nuevo look. Ay, mi amor, fabulosa como siempre. ¡Sah! Mira a Navila, de que fabulosa. Oye, en eso, mami, nini, ¿cuándo la onda? Mira, Lucianita, ahora tú y yo le vamos a dar clase de flow. Vámonos. Ay, Navila, pero esto te queda lindo, ese sombrerito, mi amor. Ay, qué hermosa. Bessi, Bessi, ¿y cuándo es? ¿Qué cuándo es qué? Los amores. Ay, Dios mío, ¿y tú no te cansas? Dime, Jebote, mira. Deja tu relajo, que ya tú me tienes a mí cansada con lo mismo. Cuando yo te vaya de amores, si es que yo te lo doy, soy yo que te voy a decir a ti. Oye, yo quiero bajarte hasta las nubes. Yo te enamoraba de ti. Ay, Dios mío, Navila, qué cosa, ¿eh? Tú le estás tirando piedra a la luna, ¿tú sabías eso? Vete, enamórate a la vez y a veces, que esa es la única que te hace caso. Por caballadita. Pues está bien. Navila, Navila, no, para tu información, mi amor. Fabulosa. ¿Ese sombrero te queda como raro a ti? ¿Raro? Mira esta flow. Tú vas a ver lo que yo voy a hacer y más mejor que tú. Y más mejor que tú. Bessy, Bessy, ya me tienes la respuesta. Ay, Jebote, pero tú pareces un niño, igual que ellas dos. Jebote, ¿a quién le queda más mejor el sombrero? A Yonavila. Ah, está bueno que te pase que la Bessy, Bessy no te demore. Ojalá que no te deje más nunca. ¡Oh! Mami, di ojo de bote que mi sombrero le queda más mejor que Navila. Eso es, porque él está enamorado de la Bessy, Bessy. ¿Y ahora? ¿Y ese cadenón? Es que yo soy fabulosa como quiera. Además, ella tiene un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que se cree en esta dochusma? Como quiera mi proyecto va a ser más mejor que ella. Lucianita, tú viste cómo no habló la Bessy, Bessy y Navila. Ellas como que están cambiando. Pero como quiera, yo soy más fuerte que ella. Vámonos. ¡Oh! Mami, yo quiero tener una cadena más mejor que Navila. Bueno, vamos a ver cómo lo conseguimos, Lucianita. Gemote, yo estoy en un apuro. Tú me podrías conseguir una cadena fuerte, fabulosa. Pues claro, yo soy rey de todo. Pues anda, rápido. Mami, ¿tú crees que Jebo te va a conseguir una cadena fabulosa con ese talaje? No importa el talaje, mi Lucianita. Lo importante es que consiga la cadena. Deja que yo le lleve esta cadena. Mira la laja que te conseguí. ¡Guau, mi Lucianita! Oro blanco. ¿Cuánto te debo, Jebote? Hasta un beso que tú me des. Ah, pues no te debo nada. ¡Navila! Ahora soy yo la mega fabulosa. Y más mejor que tú. Que tú. Yo soy la mega más fabulosa. Y yo sigo teniendo todo el flow. Po, po, ojalá que no. Soy la mega más fabulosa. Y soy la mejor. Y tú te equivocaste, y tú te equivocaste. Yo soy la mejor y sigo con todo el flow. Yo soy la mejor, yo soy la mejor. Mira mi sombrero, mira mi cadena, mira mi luz. Y más mejor que el tuyo. Y yo sigo teniendo todo el flow. Mira mi pelo, mírame todo, mira todo. Y soy más mejor que tú. Y tú eres la copia. Quisiera tú hacer como yo. Quisiera tú hacer como yo. Y no lo eres. Tú eres la copia, tú eres la copia, tú eres la copia. Quisiera tú hacer como yo. Y no lo eres, no lo vas a lograr. Quisiera tú hacer como yo. Quisiera tú hacer como yo. Lo vi todo Sigue mi Lucianita Y soy más mejor que tú Y soy más mejor que tú Dígame Besi Besi Quisiera tú hacer como yo ¿Y por qué usted le tapa la boca a mi Navila? Porque ellas están en una disputa ¿Qué disputa ni disputa? Usted me está hablando a mí Usted no la está viendo y mi Luciana está ganando Pero usted lo que tiene por el orden, usted no cree Porque son niñas Mire, hágame el favor, Besi Besi Usted siempre de muy santa Santa no, yo soy realista Así que usted debe revisarte Y revisar tu Luciana Ven Navila Se va porque perdieron No hay competencia No hay competencia para eso Ganaste Por eso que Luciana está así Navila Mira, mira mi amor Dame la cadena Y dame el sombrero No quiero que lo use más Porque yo no quiero más problemas inconvenientes Juega con Puky mejor ¿Ok? Porque tú sabes que la Besi Besi Y Luciana Le han cogido contigo Navila, ¿y por qué te quitaste tu flow? Porque no queríamos tener problemas con ustedes Me la voy a quitar Mira, Luciana lo que me pediste Ponle el nombre que tú quieras Se va a llamar Puky Perarda Navila, mira mi Spuky Perarda Es más mejor que el tuyo Y más peludo Y más bonito ¿Y por qué tú le pusiste el mismo nombre que el mío? Yo no sé Fue mi mamá que lo puso Tuve, Luciana Que tú eres muy copiona Yo hasta me voy No es verdad que hay una envidiosa Jau, 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 jau Lía, escúchame lo que te voy a decir Tienes que ir a la escuela mañana temprano Tienes que acordarse a las 8 de la noche Vamos a dormir Navila, ¿y qué pasó con Puky? Ella se durmió Yo tampoco lo quiero Tan feo que es Jau Gua, pero mi mamá sí dura Comprando esa muñeca Lucianita Vine tan pronto pude Te va a llamar Lía Perarda Navila Mira mi muñeca Y se llama Lía Perarda Luciana Una pregunta ¿Y por qué es que tú le pones lo mismo nombre? Hombre, de la muñeca de Navidad Se lo pone a lo tuyo No, es diferente Porque la mía se llama Lía Perarda Con apellido Ah, tiene apellido y apellido de periodista veo yo Pero mira, te quiero decir algo ¿Qué? Trata de cambiar eso, mi amor Porque tú, mientras más tú copies ¿Tú sabes qué? Tú vas a perder tu identidad Yo no voy a cambiar nada ¡Jau! Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué vamos a hacer con esa niña? Ya yo no encontré cómo ayudarla El querer lo que el otro tiene Te hace perder tu propia esencia Dios te bendiga ¡Navila! ¿Y por qué te quitaste tu flow? Porque no queríamos tener problemas contigo ¡Jau! Me lo voy a quitar ¿Y qué es lo que hace que era esta dos chusma? Como que era yo soy mejor que ella Lucianita La Bessy, Bessy y Navila como que están cambiando Mira cómo hablaron ahí Vámonos Vamos, que era yo soy más fuerte que ella Bessy, Bessy Ya me tienes la respuesta Pero tú pareces un niño igual que aquellas dos Oye, Navila, famuloso Fábuloso Fábuloso Mami Dijo Jebote Que el mío Ay Mami, mira es que ellas dos envidiosas, contentas Ay no ¡Navila! Jebote ¿Quién le queda más mejor el sombrero? Ay, pero tú no estás viendo A Navila ¿Y a mí? Esa era fabulosa No Es como tú Navila ¿Y por qué te quitas de tu flow? Porque no queríamos tener problemas con ustedes Ah, pues yo también me lo voy a quitar Vamos No, no ¡Navila! ¿Y por qué te quita? Te quita Lía, escúchame lo que te voy a decir Tienes que ir a la escuela temprano Te tienes que acostar a las ocho de la noche ¡Navila! ¿Y qué pasó con Puke? Yo ya no lo quiero No, no Lía, mira lo que te voy a decir Tienes que ir a la escuela temprano Tienes que beber leche ¡Navila! ¿Y qué pasó con Puke? Ese ya se durmió Este también se va a dormir ¡Navilo! ¡Navila!